Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras para analizar la tendencia de las exportaciones en el primer semestre del año que han tenido un repunte en comparación con el año pasado, especialmente para algunos productos como azúcar, café, carne y maní. Nos acompaña Mario Arana, gerente de Appen. Buenas noches Mario. Buenas noches Carlos Fernando. ¿Cuál es el balance del semestre en comparación con el año pasado? Bueno, básicamente hay un crecimiento cerca de 30% comparado al año pasado. ¿Global? Global. Habíamos perdido dos años, ¿verdad? Y básicamente estamos recuperando y posiblemente ganando un poco más. Y básicamente está explicado por los productos principales que han sufrido saltos importantes. El café y el azúcar son tal vez los que despuntan, digamos, con los crecimientos más altos. Pero también la carne ha tenido un buen comportamiento y el maní, es decir, han tenido buenos comportamientos. Sobre todo estamos viendo volumen, mayores volúmenes, aunque en el caso de azúcar también hay elementos precios jugando ahí, ¿verdad? Igual que en el maní. Así que yo creo que esas son buenas noticias para el sector. En el sector de la zona franca, eso va un poco más parco. Pues el arnese, que es un rubro importante, ha estado más bien estancado, tirando un poquito hacia la baja. Ha seguido recuperándose lentamente. Por otro lado, todo lo que es prendas de vestir, ¿verdad? La parte textil y si está luciendo muy bien el tabaco, que ahí, pues, bajo el régimen de zona franca, es otro rubro de exportación importante. Entonces, en general, este es un año exportador bueno, es decir, que restablece un poco la pérdida de los años anteriores y algo más de ganancia. Y el factor principal es volumen. El factor principal es volumen y asociado a también buen clima, pues, ¿verdad? Comparado a los años de sequía que tuvimos el año pasado, estuvo mejor. Entonces, eso se expresa, pues, en esta... ¿Hay alguna tendencia, o en algunos rubros en particular, en el que las exportaciones tengan mayor valor agregado? Es decir, ¿hay inversiones que se están haciendo que apunten a darle más valor a las exportaciones? Bueno, lo que vemos es que hay nuevas exportaciones que podemos esperar hacia el futuro. Estamos proyectando este año un crecimiento entre 10 y 15%, digamos, una vez que terminemos el año. Recordémonos que el crecimiento fuerte y la concentración de la salida de las exportaciones está en la primera parte del año. Ya el resto es un poco más lento. Pero estamos viendo, por ejemplo, vamos a ver un despunte de palma africana. O sea, hay más manzanas que están en proceso, pues, ¿verdad?, de salir a la producción de lo que teníamos antes. El cacao probablemente va a tener uno de los comportamientos más significativos. O sea, ahorita ha llegado a más de 7 millones de dólares en exportaciones, pero en 5 años podemos esperar 40 millones o 50 millones. Ya va a ser un rubro importante. Es decir, esos son dos rubros que despuntan en particular. En términos de valor agregado, en realidad no hay tanto que esté pasando. Pero lo que sí es que queremos instalar una conversación en el país a partir de la feria de Expo Pen, el Congreso que entremos dentro de la feria. La idea es que ahí lancemos una investigación, la primera parte de una investigación que se está haciendo ahí también, Funide está haciéndola, pero que el espacio del Congreso lo vamos a utilizar para comenzar a conversar de esto. Pero la idea es que nosotros, a partir de lo que producimos bien, vayamos conversando sobre rubros que con una transformación pequeña hacia adelante, una complejidad adicional, los mercados internacionales estén demandando. Este Congreso es en septiembre. Es el primero y el dos de septiembre. Entonces, la idea es que ahí veamos una lista de productos y el tipo de cosas que podemos hacer. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, cacao lo vendemos en semillas, pero hay demanda en el mercado por polvo de cacao, tan sencillo como eso. Y hay demanda por polvo de cacao con azúcar, tan sencillo como eso, pero ya le diste un valor agregado. Entonces, vamos a dar como ese múltiples otros ejemplos de este análisis con una metodología que estamos trabajando basada en un grupo de gente de Harvard. Así que eso va a ser una oportunidad para comenzar una conversación sobre información de lo que el mercado está queriendo y de lo que pudiéramos hacer en Nicaragua con los productos primarios o escasamente transformados que son con los que estamos trabajando. Ese es un servicio que APEN brinda, digamos, a los sectores productores y exportadores. ¿Quién es la contraparte del gobierno? ¿Qué instituciones gubernamentales comparten, digamos, esa iniciativa? Bueno, mira, nosotros hemos venido trabajando el último año con lo que se conoce como la Comisión de Promoción de Exportaciones y de Facilitación de Exportaciones, que está ProNicaragua, MIFIC y el Banco Central liderando eso, ¿verdad? Y los respectivos titulares, más Laureano Ortega, pues, que trabaja con ProNicaragua coordinando. Y en este grupo lo que se ha hecho es básicamente seleccionar una serie de rubros que tienen alto potencial. Y sobre eso es tratar de dar golpes de timón o implementar políticas que nos puedan ayudar a dar salto, ¿verdad? Entonces, esa es la contraparte. Los estamos involucrando en el Congreso, los estamos involucrando en la feria. Es decir, obviamente el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio es una contraparte importante que tomamos en consideración, apenas una gremial promueve exportaciones en el país, da información de mercado, apoya ferias a las que los productores puedan atender, asistir. Entonces, bueno, esto sería una discusión con esta investigación que queremos iniciar en el país y que puede ser muy útil para orientar la transformación de la matriz exportadora de Nicaragua, generar más ingresos, añadir valor agregado a nuestros productos. Y en materia de mercados, ¿qué oportunidades hay? Nicaragua ha estado promoviendo la suscripción de tratados de libre comercio con diferentes regiones, con diferentes países, Corea, Chile, bueno, el acuerdo con la Unión Europea. Bueno, algo que poco se sabe es que Nicaragua ya exporta a un montón de países. El año pasado exportó a 95 países, este año a 87, ¿verdad? Costa de Marfil, es decir, Bolivia, por supuesto, pues los tradicionales que conocemos, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, pero la verdad es que estamos exportando a Europa, estamos exportando a países de Asia, África, ¿verdad? Ciertamente los acuerdos de libre comercio son importantes porque nos dan acceso preferenciales y eso está bien que los promovamos, no los aprovechamos lo suficiente. Creo que el tener esta discusión sobre qué rubros adicionales pudiéramos tener en el país podría ayudarnos a aprovechar las oportunidades de mercado que tenemos con los acuerdos de libre comercio, pero como te digo, la verdad es que estamos penetrando bastantes mercados con los productos principales, o sea, el azúcar está vendiéndose en muchos lugares exóticos, pudiésemos decir, ¿verdad? Que no han sido los tradicionales mercados nuestros. Pudiéramos decir pues que el maní en cierta forma, ¿verdad? También se mueve, la carne se mueve en muchos lugares y hay países que están mostrando un comportamiento interesante como Taiwán, en marisco, en carne, con una demanda creciente acelerada. Entonces, yo creo que hay oportunidades dentro del marco de los acuerdos de libre comercio, pero también simplemente hay demanda en muchos otros países en donde estamos penetrando. La semana pasada estuve en este programa el gerente general de CentroLAC, a propósito de la crisis de la leche y la preocupación que hay por el cierre del mercado hondureño y la caída del mercado venezolano para los productos lácteos en particular. ¿Hay perspectivas de que se abre el mercado hondureño? Bueno, difícil. O sea, lo hemos venido intentando nosotros ahorita, por ejemplo, en la reunión esta de Comieco y luego la reunión de presidente, como federación de cámaras de exportación de la región y empujado por Nicaragua, llevamos el tema del problema con la carne y con la leche y honduras, que nos tienen cerrados, no nos vienen a hacer las inspecciones y demás, ese mercado. Entonces, pero lo hemos llevado ya varias veces, ¿verdad? Y no hay movimiento. Entonces, Nicaragua va a tener que valorar si tiene que tomar algunas medidas que promuevan, ¿verdad? Es decir, por último, una demanda, pues formal, porque hay, en el marco del Tratado de Libre Comercio, hay mecanismos para poner también costos a estas cosas y imputárselas a los países y cobrarlas, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, en temas de administración de tratado, somos a veces muy tímidos. Es decir, no tenemos el equipo, creo yo, lo suficientemente conformado y no hay presión a veces del mismo sector privado. Porque yo he hablado con gente del gobierno y la verdad es que me dicen, hombre, si ustedes presionan, respaldan, se la juegan, nosotros apoyamos. Bueno, lo que el sector lácteo decía en este programa, y pareciera que hay una coincidencia entre los industriales y los productores, es que ellos están esperando que el MIFIC actúe. Sin embargo, dicen que el MIFIC no tiene un equipo, que no tiene una institucionalidad fuerte para promover esa gestión. Mira, la explicación no sé cuál es, pero lo que sí te puedo decir, y esto lo he hablado con el viceministro, con Jesús Bermúdez, estuve hablando uno de estos días, precisamente de este tema. ¿Qué ves vos, le digo, en el tema de todas estas reivindicaciones que en materia de grupos sensibles de cara al CAFTA deberíamos de estar reivindicando y discutiendo con Estados Unidos? Mira, me dice, si el sector privado no empuja la cosa y ellos mismos asumen un liderazgo, es decir, probablemente no va a pasar nada, no va a pasar mucho. Creo que ese es un abordaje realista y así es como lo tenemos que ver. Entonces, yo creo que el sector privado tiene que asumir un papel, que se organice. Yo he estado tratando de coordinar una reunión con el grupo de CentroLAC, porque, por ejemplo, tenemos contactos en Dominicana y le hemos dicho, bueno, ustedes quieren entrar al mercado dominicano, bueno, tenemos relaciones ahí, díganos qué es lo que ofrecen. Estamos en eso, pues, en esta conversación. Esta semana entró en vigencia la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Nicaragua y El Salvador están a la expectativa, están fuera de ese acuerdo. ¿Qué impide que avance más rápidamente la unión aduanera en toda Centroamérica? ¿Qué intereses tiene Nicaragua? ¿Qué iniciativas mueve nuestro país en esto? Carlos, mira, hemos venido hablando del tema de la unión aduanera y más específicamente de la libre movilidad de bienes desde hace rato. Cuando estuve en el gobierno, inclusive lo empujé mucho y tuve mucha resistencia, inclusive particularmente de Costa Rica, porque decía, mira, tenemos que homogenizarnos, nuestra política y todos ustedes están más atrasados que nosotros, básicamente, ¿verdad? Es decir, en temas fitosodosanitarios, una serie de tópicos. Entonces, siempre eso se ha convertido en una traba. Pero al final te preguntás si los presidentes y la voluntad política siempre supuestamente está ahí, las declaraciones, miles de ellas han habido ya. ¿Por qué esto no se termina de concretar? Y es una mezcla de cosas. Yo creo que hay obstáculos técnicos que hay que trabajar en ellos, pero especialmente hay obstáculos políticos también. Y hay resistencias de grupos de interés influyentes en los liderazgos, en la presidencia de algunos países. Entonces, pues, te tienes que preguntar qué es lo que hay detrás de la actitud de Honduras con respecto a la carne y a los lácteos. Obviamente, intereses proteccionistas. Entonces, esos son los problemas verdaderamente que tenemos. Y el sector privado, lo que ha dicho, vamos a ir a hablar con los sectores privados, a ver si con la presión nuestra, es decir, estas cosas se van destrabando, porque hablamos nosotros entre nosotros y todos estamos de acuerdo en que queremos la libre movilidad de bienes, o sea, la eficiencia que pudiésemos ganar en nuestra economía. Es decir, el tráfico en Centroamérica se mueve a 13 kilómetros, 17 dicen otros, y pudiera ser a 60 o a 70 kilómetros por hora. Es decir, eso mejoraría la eficiencia, los costos de todos, ¿verdad? Y no ocurre. Entonces, es una mezcla. El factor energía, ¿cuánto incide en el tema de la competitividad de nuestras exportaciones? Mira, yo creo que es fuerte. Yo creo que probablemente es lo que explica que acá no tengamos un sector de textil y confección mucho más integral, integrado, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de tener una industria textil de tejido plano, de tejido de punto. El costo de la energía, la crisis internacional afectó, pero el costo de la energía ha sido el factor más importante, que vos hablas con el sector y es el que te ponen sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí tenemos un desafío. Un desafío que no es pequeño. Hay que saber manejarlo y darle bastante más cabeza. Esta semana publicamos en Confidencial y en esta semana un reportaje sobre esa cosa bien extraña de impedimentos para la importación de tecnología de drones. Alguna gente la usa para turismo, otros la usan para fotografía, otros la usan para la agricultura y resulta que hay una regulación de agronáutica civil que dice que sí se pueden importar, pero por el otro lado se prohíben y ahí la empresa de Wang Yin, Ching Wei, es la que los puede vender en Nicaragua. El sector privado, los exportadores, la agricultura, ¿cómo reacciona ante esta situación? Mira, en esto conozco fuertemente la posición de Upanit que ha sido muy clara y yo creo que es atinada. O sea, en agricultura, en el mundo, este es el futuro. O sea, es la forma en cómo vos podés mejorar muchísimo la supervisión de tus cultivos. Es decir, vos tenés unas facilidades porque podés adaptar al drone diferentes monitores que realmente te dan una visión muy moderna y útil para manejar tu producción. Entonces, yo creo que estamos perdiendo el tiempo con no normar adecuadamente el uso de esta tecnología porque eso es modernidad, eso es innovación, eso es ser más eficiente en el tiempo. Gracias Mario Arana, esperemos los resultados del segundo semestre del año en materia de exportaciones. Vos decís que el primer semestre representa, digamos, el peso más importante. Sí, normalmente es donde se concentran, pues que sale la producción, te imaginás, pues de café, las cosechas de azúcar, ¿verdad? Es decir, hay una serie de rubros significativos, ¿verdad? Otros siguen a lo largo del año, pero en la primera parte están más concentrados. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.